Lógicamente, y ya lo ha dicho don Fran Trejo, lo que vamos a contar a continuación es muy importante, porque Sánchez manosea, utiliza las instituciones de la forma que da la gana, sobre todo para triturar nuestra democracia y nuestras libertades. Miren lo que dice la siguiente noticia, dice, la magistrada de Moncloa en el Tribunal Constitucional, atención, encargó un informe a Jot para admitir el recuento de los votos nulos de Madrid. Fíjense qué barbaridad. Pasaba un poco más de las 7 de la tarde del pasado martes, o de este martes, 5 de septiembre, cuando la mayoría de la izquierda de la Sala Segunda Constitucional, presidida por la vicepresidenta inmaculada Moldalbán, se imponía 4 a 2 a los miembros conservadores de la misma para admitir a trámite el recurso del Partido Socialista Obrero Español contra la sentencia del Tribunal Supremo, que negó el recuento de los votos nulos de Madrid en las elecciones generales de 23 Jot. La reunión en el Tribunal Constitucional había arrancado una hora antes con la magistrada designada por el gobierno de Pedro Sánchez, atención, en la última renovación del órgano al frente de la ponencia, Laura Díez, defendiendo una posición favorable a los intereses socialistas, pese a que bajo el brazo portaba un informe jurídico razonable y contundente contrario a la misma. El redactado por su letrada escrita Gema Díaz-Picazo. Si es que esto ya es Nicaragua, es que esto es un país bananero. O sea, esta gente, esta señora acaba de hacer de prevaricar directamente, presuntamente prevaricado. Si su adjunta le hace un informe y le dice lo que vas a recurrir, vas a decir, le vas a dar viabilidad, va en contra de la legalidad vigente, esa señora presuntamente, y usted que está gestiendo en el derecho, está prevaricando, con todas las palabras. Pero claro, es que este diputado, lo hemos dicho antes, es muy importante, porque si le quita a este diputado al Partido Popular, el Partido Popular se quedaría con 171, el Partido Socialista y el Bloque Basura se quedaría con 173, y ojo que si el PNV se abstuviera, pues le gobernaría. Le gobernaría. Pero si no, se quedaría en 172, 172, no sería Pedro Sánchez presidente del gobierno. Por lo tanto, esto puede ser decisivo. Y después del puchero del 23J que hemos visto, para colmo, una más, que nos tenemos que atargar. Ese diputado que hay en Ciernes, es que la diferencia de votos son mil y pico votos, es decir, es que no es una diferencia de tres votos, no lo es. Es una diferencia de mil y ciento y pico votos de madrileños. Con lo cual, es un escaño perfectamente ganado. Pero es que fíjense ustedes, es que los votos nulos, primero los revisa la mesa donde usted vota. La mesa donde usted vota, llega allí y dice, este es nulo, este no es nulo, este es válido, este no es válido. Luego los interventores pueden impugnar esa decisión de la mesa. Pero la mesa, de momento, ya ha dicho que ese voto es nulo o no lo es. Esos votos nulos se guardan y se pasan, en este caso, a la Junta Electoral Provincial. En Madrid, en este caso, a la Provincial, que lo suelen llevar las audiencias. Ahora bien, se vuelve a recontar en la audiencia. Es decir, en la audiencia se vuelve a debatir si ese voto era nulo, si no lo era, si tal, y se llega a una consideración. Es perfectamente válido. Muy bien. Y es que, una vez que pasa ese arco, que ya hay dos filtros, nos encontramos contra que impugnan otra vez y nos vamos al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo dice que es perfecto, que es válido. Y ahora a ver si tiene los bemoles, por no decir otra cosa, el Tribunal Constitucional de decir que efectivamente ese recuento es inválido. Es que hoy tendrían que salir los partidos políticos y decir que esta señora tiene que dimitir, que a sabiendas, lo que yo acabo de leer es público, porque eso es una noticia. A sabiendas, esta señora a sabiendas de que está cometiendo una ilegalidad, pues presuntamente es un delito de prevaricación. Pero fíjese, no solo... Porque ella sabe perfectamente que lo que está haciendo no es de acuerdo a la normativa, sino beneficiando a su amo. A ver, están buscando que en algún sitio se pueda cambiar el tema del escaño. Buscar el escaño. Claro, pero es que además los votos nulos, por mi experiencia, son muy nulos. Mucho. Es decir, que allí en las propias mesas, en la parte precisamente más, digamos, más segura para mí, donde puede haber menos alteraciones y tal, que es en las mesas con los ciudadanos y tal y cual, ahí están los interventores y los apoderados, se discute y tal, y cuando un voto se da nulo, es que, porras, es que tiene una rodaja de chorizo metida, o tiene, es decir, o tiene ahí unas frases escritas, unos insultos, unas... A ver, son votos muy nulos. Sí, que son muy claros. Cuando hay dos papeletas de la misma, no se da por nulo, además de forma gente, porque se supone que se ha confundido el votante y en vez de uno ha cogido dos, pero es el mismo, cuando hay dos distintas se tiene que dar por nulo, porque a ver, o sea, le tienes que dar por nulo porque si está votando a la vez al PP y al PSOE, ¿a quién se lo das? Esas son cosas sobias, o sea, los votos nulos son muy nulos, y entonces se pueden volver a revisar, además se han vuelto a revisar, y dicen esto, lo anda por bueno, ahora vete al Supremo, y ahora, bueno... Yo creo que nunca pasó esto en democracia, es decir, de verdad, las rebajas de chorizo se les van a quedar rancias de tanto guardar los votos nulos por todo esto, y no van a corrascar ni uno. ¿Se imagináis que se recuentan y pierden otro? Sería maravilloso. Sería maravilloso. Si hubiera un escrutinio de verdad, seguramente que perderían cuatro o cinco caños al Partido Socialista. Puestos a imaginar, imaginémonos que es Feijóo el que ha pedido que se recuente el voto nulo. Estaríamos hartos de ver memes con Feijóo vestido de bisonte. Pero fíjate la diferencia, aquí se recurre por mil y pico votos, que lógicamente ya puedes tener nulos para poder conseguir el escaño, y en el Corcón, Terol, por muy pocos votos, no sé si fueran sido 40 o menos de 40 o 30 y tantos votos, no se ha llegado hasta el Constitucional, que podríamos haber llegado hasta el Constitucional, en busca y captura de esos votos que le hacían falta para la mayoría absoluta. Pero yo creo que no debemos de perdernos tanto en el fondo como en las formas. Lo que decía don Jesús Ángel hace un momentito, tiene sus migas. Yo sí que me gustaría ver mañana a Feijóo y a Bascal pidiendo la decisión de esta señora. Porque claro, si su letrada escrita por el Tribunal Constitucional le hace un informe de que es totalmente negativo y de que no ha de tramitarse, ¿por qué ella se coge a su abogado personal, amiguito, compañero de Moncloa, que se lo ha llevado con ella, y hace uno de parte? ¿Por qué estamos haciendo uno de parte? O sea, ya no nos vale con la Fiscalía, ya también el TC, que obviamente, ya también el TC... Es que aquí hay una cosa, cuando dice, no, la Constitución es que prohíbe la amnistía, el referéndum. Si es que la Constitución, Sánchez la ha derogado. En el momento que ha metido al señor Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional y tiene una mayoría aplastante de izquierdas, la Constitución está derogada. Porque además ya hemos visto al Tribunal Constitucional directamente ser el supremo del Tribunal Supremo. Pero ¿cuándo ha sido el Tribunal Constitucional un tribunal realmente constitucional? Porque el Tribunal Constitucional está para interpretar, no está para interpretar, está para decir si una norma es constitucional o no. Punto. Punto. Y aquí se está utilizando el Tribunal Constitucional para legislar. Y no. Es un error muy grave. Fíjate, Paco, una cosa. Lo que tarda un ciudadano en llegar al Constitucional y que le resuelvan un asunto en el Constitucional, que esto ocurre, lo que tarda un ciudadano, años, hablo de años... Sí, seis, ocho, diez. Y aquí lo hemos tenido en diez minutos. O sea, en diez minutos ya, digamos, perfecto, se admite a trámite la impugnación de estos votos, en fin, se admite a trámite. Pero en cuestión de minutos. Vas a tener una proposición de ley orgánica con un gobierno en funciones. Pero es que es muy fuerte lo que está ocurriendo aquí. Es que el gobierno en funciones está negociando el futuro gobierno de España, cuando quienes realmente negocian los gobiernos son los partidos políticos. Es que ya es una... ¿Cómo se puede interpretar eso? Hay una línea roja que va a cruzar, yo estoy seguro de que va a cruzar este gobierno, que es el hacer, o bien una ley del desmisterio, como decía Asís, pues... Encubierta. Encubierta, pero en definitiva sería eso. Siendo un gobierno en funciones, cuando sus funciones precisamente están limitadas... Bueno, pero ya lo hicieron, por ejemplo, con el tema de las lenguas en Europa.